Hoy si adivinó al jugador por su silueta, lo compro para mi equipo de FIFA 22. El objetivo es crear el mejor equipo posible adivinando a todos los jugadores por su silueta. Y si no adivino al jugador por su silueta, lo sustituiré por un bronce. Jugaré un partido con el equipo con el que acabe. Y si no gano el partido, descartaré al mejor jugador de la plantilla. Así que más me vale adivinar a todos los jugadores posibles para crear el mejor equipo posible. Espero que haya quedado todo claro y venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, va a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Venga, vamos a empezar. Diría que la clave de este reto es ver con qué pierna maneja el balón el jugador. Y también aclarar que esto no lo hago yo, lo hace mi hermano. Porque en el vídeo anterior vi que, bueno, muchos dijisteis que lo hice yo, que se notaba mucho que lo había visto antes. Y no fue así, ¿vale? Así que esto lo hace mi hermano. Y dicho esto, venga, vamos a empezar. Vamos con el primero, a ver... Ah, bueno, me suena mucho esta celebración. Es un jugador del Atleti, aparece Saúl de fondo, me acuerdo de este partido. Atlético de Madrid-Barcelona y el jugador que marca en ese partido fue Carrasco. Un auténtico golazo a Ter Stegen y Bono. Eh, aquí está Carrasco celebrando el gol. Diría que es Carrasco. Y sí, es Carrasco. Añadimos a Carrasco en el equipo y venga, seguimos. Os animo a que juguéis vosotros en los comentarios. Venga, seguimos con el segundo jugador. Cuidado con esto, a ver, ¿quién es? Vale, es Mbappé, no me acuerdo de esta foto. Uf, cuidado, eh. A ver, es un jugador francés, del Mundial. Parece que está haciendo la misma celebración que Mbappé, ¿verdad? Pero, no sé. Podría ser Pogba, pero no sé. Se ve que en la silueta no tiene pelo. O tiene pelo corto, pero un pelo así llamativo no lo tiene. Y creo que Griezmann, en 2018, tenía el pelo rapado. Fijándome la estatura, es alto. Eh, diría que es más alto que Mbappé. Podría ser Pogba, perfectamente. Me voy a decantar por Pogba, ¿vale? Me lo voy a jugar, venga. Es Pogba. Ojo, ahí está, es Pogba. Voy a comprar primero su versión oro. Y si veo que después el equipo se queda algo flojo, compro a su mejor versión. Continuamos con el tercer jugador. Venga, a ver. ¿Quién es? Vale, se ve como el pelo así, arfro. No sé, porque el fondo de momento no me aclara nada. Por el pelo podría ser Salah. También Arnold, por ejemplo. Diría que es Salah porque no... No sé. Ese pelo... Es que, ¿ese del fondo quién es? Es que no sé si el del fondo es del hijo o algo así. Ah, vale. De la Juventus, cuadrado. Tiene que ser cuadrado. Sí, sí, es cuadrado. 3, 2, 1. Sí, es cuadrado. Me estaba confundiendo con la equipación del fondo, que no la reconocía. Cuadrado es el lateral derecho del equipo y venga, seguimos. Cuarta silueta, venga. ¿Quién es? Claro, eh. Con ese pelo, estatura más o menos casi igual que Van Dijk. De primeras diría que es Salah. Creo que Salah tendría un pelo quizás que se le note un poquito más el afro. Defensa puede ser, ¿no? Porque si está con Van Dijk, Matip. Podría ser Arnold, pero creo que Arnold tiene el pelo un poquito más afro. Central con AT. Está con AT. Fabinho no es central. Otro central del Liverpool. Ahora mismo no caigo, la verdad. Pero un central del Liverpool con ese pelo. Ahora mismo no caigo. Creo que me voy a rendir, no tengo ni idea de quién es. Así que por descarte voy a decir que es Arnold, ya por decir que es alguien. Me da a mí que voy a tener que poner al primer bronce en el equipo. Venga. 3, 2, 1. Joe Gómez, tío. Tremendo bobo, tío. Qué bobo soy. Se me ha olvidado por completo Joe Gómez. Es como que de repente no existía. Pero venga, ahí tengo el bronce. Aquí he fallado, eh. Aquí he fallado. Vaya tropiezo. Venga, seguimos. ¿Vale? Alaba, Mendy. Claro, es que los porteros son casi todo iguales. Ah, bueno, espérate. Si hay defensas al lado del portero, supongo que serán del mismo equipo. Menos mal que me he dado cuenta, eh. Porque si no aquí hacia el ridículo es Courtois 100% seguro. Venga. 3, 2, 1. Y sí, es Courtois. Menos mal que he adivinado a Courtois. Porque jugar con un portero de bronce hubiera sido tragedia. Seguimos ahora con el siguiente jugador, que es también del Madrid. Está ahí con Lucas Vázquez. Diría que es calvo porque no se ve que tiene pelo. Me decanto con el mendismo porque creo que la silueta encaja con su físico. Y vamos a averiguarlo. Venga, 3, 2, 1. Y sí, es Mendy. Pongo a Mendy en el equipo y venga, seguimos. Vamos ahora con el siguiente jugador. Vale, que es del Barça. Ah, bueno, sí, este jugador me suena. También se ve al lado Piqué. Así que puede ser que venga de un córner. Así que me voy a decantar por Araujo, central del Barcelona. Venga, 3, 2, 1. Y sí, es Araujo. Pongo a Araujo en el equipo y seguimos. De momento tan solo un error. Venga, seguimos con el siguiente jugador, que es del PSG. Cuidado. No sé yo, a ver, parece que tiene poco pelo. La estatura parece más alto que Marquinhos. Parece que tiene guantes, ¿verdad? Me da la sensación que tiene guantes. No sé por qué. Se ve como las manos muy hinchadas, ¿no? Igual ahora me he tirado un triple increíble, pero no sé. Es la sensación que me da. Por el cuerpo y tal, diría que es Neymar. Me la voy a jugar a ver si es Neymar. Venga, a ver. Kimpembe. Sumamos otro error más al casillero. Ponga un bronce en vez de Kimpembe. Después de la silueta de Kimpembe está este jugador. Está Vinicius y me da a mí que el jugador es defensivo. Y bueno, parece ser que es la final de la Champions. Por las letras que hay en la camiseta del Madrid. Y bueno, como es la banda de Vinicius y tal, diría que es Arnold. Diría que es él. Venga, a ver, ¿es él o no? Y sí, es Arnold. Tengo a Arnold Toch y bueno, lo pongo en el equipo. Siete aciertos y dos fallos. Ahora vamos a por la décima silueta. Y la siguiente silueta es esta de aquí. A ver, parece que está como celebrando, ¿verdad? Está haciendo esto, ¿no? Parece ser que está haciendo esto. Es de Paul. Y sí, es de Paul. Vaya fotón, ¿eh? Me hice su SBC Showdown, pero lo entregué en SBC. Así que pongo su versión de oro. Esta es la siguiente silueta. Vale, parece que es un jugador del City. Porque está Cancelo y Sterling. Vale, yo diría que tiene pelo. Podría ser Kevin de Bruin. Por la silueta me encajaría que sea de Bruin. Diría que es Kevin de Bruin. Venga, me la voy a jugar. Tres, dos, uno. Y sí, es de Bruin. Uf, menos mal, ¿eh? Aquí tenía muchas dudas. He snipeado un de Bruin a 100k. No me lo puedo creer. Tremendo snipe aquí en directo. Lo he comprado a 130k cuando valía 240k. Y como es belga, da con carrasco. Increíble. Ahora sí, seguimos con la siguiente silueta. Es del Barça. Aparece Gaby. Es fino, ¿eh? Es muy flaco. Y por ser flaco, diría que es Pedri. Así que me voy a decantar por Pedri. Venga, tres, dos, uno. Sí, no, Pedri. Y sí, es Pedri. Me voy a comprar su versión de oro. Tampoco tengo tantas monedas. Así que venga, compramos a Pedri oro. Después de la silueta de Pedri, está esta de aquí. Me da a mí que este equipo es el Arsenal. Aunque ese jugador con el dorsal 20, ¿quién es? Podría ser Odegaard, por ejemplo. Ahora mismo, jugadores del Arsenal. No sé, no se me viene a ninguno la cabeza. No sé quién es, ¿eh? De verdad, o sea, esa cabeza, ¿de quién es? Martinelli, por ejemplo, ¿vale? Uno del Arsenal. Tres, dos, uno. ¿Quién es? Ah, Smith-Rowe. Bueno, este era complicado. Pongo al tercer bronce en el equipo. De momento, tres fallos. Espero no fallar la siguiente. Y la siguiente silueta es esta de aquí. Esta imagen es mitiquísima. Es la chilena de Wyn Rooney contra el City. Desvelamos en tres, dos, uno. Y sí, es Wyn Rooney. Además, tengo su versión icono, así que tremendo. La siguiente silueta es esta de aquí. Es un entrenador y es Xavi. Nuestro amigo Xavi Hernández. Súbanse a la Xavineta. Venga, tres, dos, uno. Y sí, estaba clarísimo. Es Xavi. Muy bien, ahí está. Llenando esto de iconos. Muy bien. Ya tan solo quedan dos huecos para completar el once inicial. Pasamos a la siguiente silueta. Cuidado, eh. Cuidado con esta. Vale, es un equipo francés y es antigua, eh. Porque si os fijáis atrás, en el fondo, está Maximín. ¿Quién puede ser de la silueta, eh? Seguramente el jugador no esté en el NIS ahora. Es lo que creo yo, eh. Que igual sí está. ¿Quién puede ser este jugador? Y parece que es pequeño. Pelo corto, mediano. Más o menos flaco también. En FIFA 22 hay un jugador del NIS que está muy chetado. Que es Claudé Maurice. Y podría ser el tapado. Así que me decanto por Claudé Maurice. Venga, a ver. Desvelamos en tres, dos, uno. ¿Quién es? ¡Ay, Atal! Se me olvidó Atal. No puede ser. Qué gran oportunidad he perdido para poner a Atal en el equipo. Así que tengo que poner al cuarto bronce. Esta silueta quizás será fácil. Pero claro, es que en el momento, cuando no ves al jugador, se te olvidan que existen o algo así. Pero venga, vamos, seguimos con el siguiente jugador. Que es este de aquí. Con ese pelo Maximín, ¿no? Sí, estoy 100% seguro. Maximín, venga. 3, 2, 1. Y sí, es Maximín. Maximín oro en julio. Lo sé. Pero claro, es que su versión esta fantasy cuesta un montón. Después de la silueta de Maximín va esta de aquí. Baila samba con Paquetá y Rafinha, ¿verdad? Sí, Rafinha. Claro, es que hay tantos brasileños que bailan. Podría ser Neymar Junior, por ejemplo. Porque si está con atacantes, igual acaban de marcar un gol. Venga, me decanto por Neymar. Venga, a ver, espero que sea Neymar, ¿eh? Venga, 3, 2, 1. Y sí, es Neymar. Voy con Neymar oro porque no me da para comprar alguna versión suya especial. Y así sería el once inicial de adivinando a jugadores por su silueta. Seguimos con esta silueta. Vale, es francés haciendo esta celebración en Mbappé. No hacía ni falta comprobar quién era porque estaba claro que era Mbappé. La siguiente silueta es esta. Parece que tiene el brazalete de capitán. Es muy, muy pequeño. Así que diría que es Insigne. Desvelamos en 3, 2, 1. Y sí, es Insigne. Este Insigne viene increíble porque tengo su SDC en tofanera. A ver si la siguiente silueta es igual de fácil de estas últimas dos. Venga, seguimos. Es del Atleti. Controla el balón con la izquierda. Me decanto por Griezmann porque el único jugador así zurdo ofensivo del Atlético de Madrid es Griezmann. También está Neymar, pero no creo que sea Neymar. Así que venga, es Griezmann, sí o sí. Venga, 3, 2, 1. Y sí, es Griezmann. Vaya botón de Griezmann, eh. Locura. Pongo a Griezmann en el equipo y bueno, como veis, aún sigo guardando su carta SBC. Ya quizás entramos en la recta final de adivinando al jugador por su silueta. No sé cuántas hay, pero este es el siguiente jugador. Es del Bayern de Múnich. Tiene el pelo así más o menos afro. Diría que es Sané. Y sí, es Sané. Y además tengo su versión metamorfo. Que bueno, me tocó el otro día en un pick de metamorfo. Me parece muy buena carta. Sané con 5 de skills. La siguiente silueta es esta de aquí. Manchester City, foto con Grealish. Ah, sí, bueno, Walker. Tiene que ser Walker 100%. Además una foto con Grealish, así que bueno, me encajaría que sea Walker. Y desvelamos ahora a ver quién se esconde detrás de la silueta. A ver, y sí, es Walker. Que tengo por aquí su metamorfo y bueno, encaja perfecto en el equipo. No sé cuántas siluetas quedan, pero ya he completado la plantilla. De momento un total de 4 fallos a no ser que falle las siguientes siluetas. El jugador que sea lo podré cambiar por alguno de estos jugadores. No por los jugadores de bronce que están ahí por castigo. Seguimos ahora con esta silueta. Ajax, De Jong. Vale, es una foto antigua. Un jugador que estuviese en el Ajax. Van de Beek, De Ligt, Ziyech. Es más alto de De Jong, así que bueno, diría que es De Ligt. Bueno, de hecho creo que el que está detrás de De Jong es Ziyech. Así que eso, me lo deja bastante claro. Diría que es De Ligt. Y sí, es De Ligt. Quito a Pedri para dejar hueco a De Ligt. Y aquí está su versión metamorfosis. A ver si aún hay siluetas. Venga, a ver, vamos a comprobarlo. Vale, hay una más parece. No sé cuántas quedan, pero bueno, esta está facilísima. 100% seguro que esconde. Así es como ha quedado el equipo y el banquillo después de jugar al juego de adivinar al jugador por su silueta. Ahora voy a hacer el mejor equipo posible con todos los jugadores. Vale, creo que este es el mejor equipo que se puede hacer. No está mal, es verdad que la química... Bueno, no llega a 100 de química. Ahora, como dije al principio del vídeo, voy a jugar un partido con este equipo. Y si pierdo el partido, tendré que descartar al jugador con más media. Que hay un triple empate que es Insigne, De Bruyne y también Sané. Así que el jugador que descarte lo decidirá esta ruleta. Y tengo esta regla de aquí. Si voy perdiendo el partido por dos goles o más, puedo hacer cambios para intentar darle la vuelta al marcador. El rival tiene este equipo de aquí. ¿Qué cuadrao? ¿Qué hace cuadrao? ¿Qué hace cuadrao? Verás. Madre mía, qué fácil me marca gol la gente, tío. Lozano. Oye, de verdad, por favor. ¿Qué es esto, tío? Pero ¿por qué la gente le pega y marca gol? ¿Qué hace? ¿Pero por qué hace eso? Verás tú, otro más. Oye, mira, suelto el mando, eh. Suelto el mando. Voy a hacer cambios a ver si puedo mejorar algo. A ver, venga. Sané. Mbappé. Vale, cáncer de tiro. Bien, Mbappé. Venga, vale. Mbappé. Insigne. Vamos, Insigne. Ahí está. Eso es. Carrasco, al primer palo. Vamos, Carrasco. 3 a 3. Ahí está. Uy. ¿Por qué le das al pausa? ¿Por qué le da al pausa? No te irás, ¿no? No te vas a ir. Y se va del partido. El siguiente rival tiene este equipo de aquí. A ver qué equipo tiene. Uf. Qué quitazo, eh. Vale, venga. Venga, Mbappé. Esta sí. Mbappé. Vamos, Mbappé. Venga, Runei. Venga. Ojo. Buen Runei. Vamos, Runei. Golazo de Runei. 2 a 0. Bien. Ojo. La pausa. Y se fue del partido. Me salvo de descartar o a Insigne, Sané y De Bruyne. Había un total de 25 jugadores. Acerté 21 y fallé 4. Más que aprobado. Me doy por satisfecho. Y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Dale like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada